llámese con ceniza o arena para eliminar parte de esa baba que queda en mi mano que es llamada mozilla con el cacao para luego las almendras ser colocadas en un recipiente húmedo llámese con yute o con chespuma para que en un periodo de 7 a 8 días la almendra logre germinar como esta que tengo mi mano acá ya luego de germinada está lista para pasar a una funda con tierra de esta manera miren acá la sembramos de esta manera porque lo primero que nace es la raíz y no la enterramos completa porque si no se afiche no se reproduce y acá tenemos el resultado con unos cuatro meses de haberlo hecho pero algo bastante importante en este método de reproducción del cacao no le asegura el productor un cacao de calidad ni de qué va a ser bueno y por ende se implementa el segundo método que es llamado injerto esto consiste en darle seguimiento a la plantación de cacao y dentro de ella enumerar plantas que son reconocidas como buena madre buena madre significa que produce un cacao de calidad y bastante bueno pero para nosotros determinar o enumerar que una planta es buena madre pasa por un proceso de evaluación de unos 4 a 5 años se tome en cuenta la cantidad de fruto o mazorca que produzca la mata la cantidad de almendra que contenga dentro de ella y por último se mide logrado frío de azúcar que poseemos y lo que se acababa y nosotros a esa planta lo que hacemos que le ponemos un número o una etiqueta de esta manera que sea identificable para cuando vayamos a cortar una vareta para hacer un injerto yo le voy a mostrar a usted acá ahora como se hace un injerto acá acá para que lo vean acá realmente lo que yo voy a mostrar es un método de injertar porque realmente existen 16 tipos de injertos pero este que voy a mostrar acá es uno de los más utilizados es llamado injerto por estaca o por esqueje algo también va tan importante es que el injerto no solamente se puede hacer con el cacao también se puede hacer con cítricos y flores excepto la mosácea salón de lo que la mosácea es la que se está haciendo la estaca cualquier ramo puede servir para hacer el injerto si por mayormente se recomienda cortar las ramas que estén más cerca del del de la raíz o que estén donde sea donde sea pueden estar por la parte más joven así está ninguna específica por ejemplo que sea para eso la más jovencita exactamente entonces la naranja babo fue hecha así se